Bien, vámonos con nuestro cardiólogo, el doctor Ernesto Fernández. Seña ya está listo y preparado. ¿Cómo está, doctor? Bien, Ceci, qué gusto verla. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva etapa. Perfecto, muy encantado de acompañarlos con todos ustedes y pues vamos a darle para adelante. Adelante, estamos transmitiendo en redes sociales ahorita en vivo también, doctor. Un saludo para todo nuestro hermano público. Uno de nuestros mejores cardiólogos de Arriba Corazones. Y hoy tenemos un tema a tratar. Platíqueles que toda la especialidad que tiene principalmente a nuestro público como cardiólogo, doctor. Dentro de la formación nosotros, bueno, en mi parte muy particular, medicina interna. Bueno, primero medicina general, luego medicina interna, cardiología clínica, después una subespecialidad o alta especialidad en cardiología intervencionista. Luego otra alta especialidad en ECMO. ECMO. ¿Qué es ECMO? El ECMO es una terapia de alto soporte cardiopulmonar que se utiliza en pacientes que requieren un soporte de vida, vamos, que están muy enfermos. Y esta máquina, por así decirlo, lo que hace es mantener el cuerpo en recuperación mientras el corazón y o el pulmón u otros órganos requieren oxigenarse. Perfecto. Vámonos al tema. Claro que sí. El día de hoy vamos a hablar acerca de cardiooncología. Cardiooncología. Es correcto. Fíjese, Ceci, que la cardiooncología es un área de la cardiología que tiene poco en desarrollarse, pero es sumamente importante. Cada vez que la etapa de la humanidad ha ido incrementando su cantidad de vida, pues han ido apareciendo otras enfermedades, específicamente los cánceres. Desafortunadamente los cánceres actualmente ya no es tan raro. Antes decir cáncer era decir que era una predicción de muerte. Sin embargo, ya con la tecnología y con los avances, los cánceres, hay muchos cánceres que han tenido una alta tasa de revisión, incluso lo que le llaman este control adecuado. O sea, podríamos decir la medicina oncológica ha avanzado. Es correcto. Está evolucionando. O sea, ya ahorita ya no podemos decir nosotros, tienes cáncer, te vas a morir. No. Es correcto. O sea, hay tratamientos, ha evolucionado la medicina oncológica, pero lo importante es acercarte con un médico que realmente te pueda orientar y te pueda llevar a cabo tu padecimiento o tu enfermedad. Es correcto. De hecho, cuando se tiene la sospecha, tienen que ir con ya sea con el médico internista o el oncólogo en dado caso, si ya tiene el diagnóstico, dar la etapa del cáncer y si tiene, si es candidata a la persona para un tratamiento muy especializado, si es posible darlo y darle un seguimiento correcto. Así es. Aquí la intención de la práctica es porque como los cánceres han tenido ya una adecuada sobrevida y ya las personas viven más, hay ciertos tipos de cáncer que requieren un tratamiento un poco agresivo, sin embargo, muy bueno. Y por cuanto la gente vive más tiempo, pues hay algunos efectos adversos que hay que ir monitorizando y que hay que ir cuidando, sobre todo en el aspecto cardiovascular. Y ahí es donde la cardiooncología está dando un papel muy importante para prevenir y tratar eventos asociados al cáncer. Sobre todo pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer de mama, cáncer cervicuteíno o cáncer genetorinario, cáncer gástrico. Ese tipo de cánceres que utilizan algún tipo de tratamiento como anticuerpos monoclonales como Trastuzumab, como lo que es Doxorubicina, que son antraciclinas. O por ejemplo, medicamentos como la ciclofosfamida, todo este tipo de medicamentos que si bien les ayuda fantásticamente para controlar el cáncer, también requieren una monitorización de manera paralela para evitar que tengan alguna eventualidad cardiovascular. Como cual, disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca, que se incrementa la presión arterial, aparición de insuficiencia renal crónica. Y por ejemplo, la formación de coágulos durante el tratamiento del cáncer. A ver, doctor, entonces, cualquier tipo de cáncer que se presente, ¿puedes tener problemas cardiológicos? Entonces, en un momento dado. Depende de ciertos factores. Depende. Ajá, depende del cáncer y depende del tipo de tratamiento. Ah, del tratamiento. Actualmente es muy común el cáncer de mama. De hecho, es muy importante que las mujeres se hagan una exploración regular en sus mamas para que no, si detectan algún tipo de bolita y así, pues acudan con el ginecólogo y sin dado caso les haga los estudios pertinentes que él considere, ultrasonido de mama, mastografía, etcétera, y ver si es una masa benigna o maligna. Y si es en dado caso, lo es así, pues ya se da un tratamiento. Y dentro del tratamiento, por ejemplo, es muy común que se dé algún tipo de medicamento como la doxorubicina o, por ejemplo, radioterapia. Depende de ciertos factores, inclusive de la persona, por ejemplo, personas mayores de 60 años y que tengan algún factor de enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal previa o antecedente ya de alguna cardiotoxicidad. Es importante que cuando van a entrar en un régimen de tratamiento antineoplásico, se vigile el corazón. Sobre todo porque estos medicamentos, que son muy buenos, pueden producir lo que se llama ya sea edema del corazón, del músculo del corazón o lo que es fibrosis del corazón. Del corazón. Entonces, cuando una persona tiene un problema oncológico, no ve al cardiólogo, no se trata en su corazón, ¿a qué extremo puedes llegar? Ah, bueno, desafortunadamente, si no hay una identificación temprana, puede desarrollar sobre todo insuficiencia cardíaca, disfunción de la función del corazón como bomba. El corazón puede volverse más rígido, ya no expulsa sangre de manera adecuada. Bombea muy poco. Bombea muy poco, así es. Y predispone a otras enfermedades como infarto de corazón. Eso nada más es lo que podemos llegar. Por eso mismo, cuando tienes un problema oncológico, hay que revisarte, hay que ir con tu médico cardiólogo, porque realmente sientes como tipo de taquicardias, angustia. Las personas que sufren de este tipo de enfermedad oncológica, sí sienten mucho su corazón. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las primeras síntomas o manifestaciones de una cardiotoxicidad asociada a uno de los tipos de medicamentos que son las antriciclinas, y de manera muy particular que la doxorubicina se llama, es precisamente la taquicardia, que sienta la persona palpitaciones, y usualmente ocurre sobre todo en las primeras dos semanas de haber iniciado el tratamiento. De manera que, si la persona lo siente, es importante que lo va a dar el cardiólogo, para ver si requiere modulación o ajuste del tratamiento de la dosis del antitumoral, vamos a decirlo así. Doctor, pues esto se me hace muy importante, hay que hacer hincapié respecto a esto, toda la gente de veras que tienen algún problema oncológico, hay que revisarse, hay que ir con su médico cardiólogo, porque es muy importante, sí, checar tu corazón. Es correcto. Cuidado con todas las afecciones que se pueden presentar, y tanto por los medicamentos, las radiaciones, todo el medicamento que se le da al paciente. Es correcto, sí, tiene dos caras de la moneda, algo bueno, de hecho es muy bueno, de hecho excelente, como le decía, tiene muy buenos efectos, pero afortunadamente no es tan frecuente estos efectos adversos que le decía, que pueden provocar los medicamentos. Sin embargo, por eso, las personas que rara vez ocurren, hay que monitorizarlas y hay que identificarlas, y si se hace de manera temprana, su pronóstico es muy bueno. ¿Cada cuándo se tiene que checar una persona con problema oncológico, cada mes, cada seis meses, o depende de? Depende de ciertos factores, pero en general siempre se debe, uno, del tipo de cáncer, por ejemplo, vamos a poner un contexto, cáncer de mama, cáncer de mama, que van a utilizar un medicamento que es un anticuerpo monoclonal, ese se llama, que es el Trastuzuma, por ejemplo, y se debe de checar inicialmente, antes de dar el tratamiento, y depende de las características, de los estudios de imagen que usualmente se pide, un ecocardiograma Doppler Trastorástico con técnica de strain, así se llama el estudio, si hay alguna normalidad, por lo general debe de ser más pronto, por lo general de uno a tres meses, cada tres meses en general, en promedio, se tiene que hacer una vigilancia de la función del corazón, de la función de cómo está expulsando el corazón la sangre, para ver si existe ya una disfunción de la expulsión de sangre, y si es así, entonces, ya sea modificar el medicamento, o reducir la dosis, o ver alguna otra alternativa para disminuir el daño asociado al medicamento. Muy bien, doctor, pues vamos a dar su número telefónico, si hay alguna duda, quieren platicar con usted, a qué teléfono se pueden dirigir, doctor. Claro que sí, me pueden localizar en el 36 30 13 55, o al 33 16 95 52 16. Con el doctor Ernesto Fernández tienen que dirigirse, por si tienen alguna pregunta. Gracias, doctor. Al contrario, muy amable. Que le vaya muy bien, felicidades, gracias por estar con nosotros.